Capítulo 3 Se llamaba Ramón, Ramón Espento Pero los compañeros de la escuela empezaron a llamarlo por el apellido, Espento La secuencia inmediata fue Espento, Esper, Pento, Esper, Pento, Esper Y para siempre siguió siendo Esper Esper vivía con la nana La nana sí era la verdadera abuela de Esper El grabador de periodista había sido el mejor regalo que le habían hecho en su vida Esper tenía dos cassettes que iba alternando Cuando terminaba uno ponía el otro Y luego volvía a grabar sobre el primero y así Esper había perdido todas sus grabaciones de los primeros años Las había borrado para seguir grabando A los días empezó a pasar por escrito en un cuaderno todo lo que grababa Era como si llevara un doble diario Primero hablado y después escrito También era doble trabajo La desgrabación le llevaba mucho tiempo a Esper Se ponía unos auriculares muy chiquitos que se metían en las orejas Y ahí empezaba El play hasta el final de una frase y luego el stop Entonces escribía la frase en su cuaderno, su propia frase Escribía lo que él mismo había dicho unas horas antes Si alguna palabra se le había escapado Apretaba el rewind y volvía a escuchar tratando de atrapar la palabra que no había podido escribir Y el stop Y volvía a leer la frase que había escrito para asegurarse de que había puesto todas las palabras Al principio corregía porque cuando grababa repetía muchas veces Varias veces a lo largo de la grabación se escuchaba No me acuerdo si esto ya lo dije Si ya lo había dicho antes, Esper no lo escribía otra vez Después, como a los dos, Esper había decidido que no corregiría más Que iba a respetar las palabras por palabra lo que había grabado Siempre comentaba lo que escribía con el hombre de los pies murciélagos Cada vez que se ponía a desgrabar cerraba con llave la puerta de la habitación Y antes de ponerse los pequeños auriculares Abría la puerta del placar para que el hombre de los pies murciélagos pudiera escucharlo Todo ese trabajo le llevaba mucho tiempo Pero el tiempo de Esper era un tiempo vacío Así que Esper estaba contento de poder llenar su tiempo vacío con eso No tenía otra cosa para hacer